Sin importar si estás en Bogotá o en Indonesia al otro extremo del mundo, cada acción que realices afecta a los demás. Todas y todos podemos contribuir a crear un mejor lugar para vivir. Es por eso que en 2015 la Organización de Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, en la que líderes mundiales de los países adscritos establecieron 17 objetivos para hacer frente a la crisis mundial y mejorar la calidad de vida de todas las personas y del planeta. Desde entonces, cada país, incluida Colombia, empezó a implementar acciones prioritarias de acuerdo con sus necesidades. Muchos se preguntarán, ¿qué hemos hecho en Bogotá para responder a estos 17 desafíos globales? Pues bien, con el Plan Distrital de Desarrollo, hemos implementado políticas para desarrollar programas y proyectos que atiendan principalmente a cinco de estos objetivos. Te contamos algunos de esos avances. Para poner fin a la pobreza, en el marco de la Estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado, hemos beneficiado con transferencias monetarias a cerca de 3,2 millones de personas. Y con la Estrategia Territorial Integral Social, logramos incrementar en un 74% la cobertura de atención de personas mayores. Para promover la igualdad de género, diseñamos el Sistema Distrital del Cuidado, dirigido a reconocer los trabajos de cuidado a las personas que lo realizan y redistribuir y reducir la sobrecarga de estas labores que recaen principalmente sobre las mujeres. Hasta el momento, hemos puesto en marcha 11 manzanas del cuidado, atendiendo a más de 134 mil personas. Para fortalecer el trabajo decente y el crecimiento económico, con la ejecución del Plan Marshall, aliviamos las cargas tributarias de las empresas. Hemos fomentado la formalización, beneficiando a más de 15 mil unidades productivas. Para el desarrollo de ciudades y comunidades sostenibles, al finalizar 2022, Bogotá tendrá una flota con cerca de 1.500 buses eléctricos y en 2035, contará con la infraestructura de transporte sostenible más grande del país. Y para la acción Policlima, en 2021 adoptamos el Plan de Acción Climática para que en 2050 se reduzcan las emisiones de carbono hasta lograr un equilibrio que se conoce como carbono cero. Estas acciones han sido valiosas, pero aún no son suficientes. Estamos a menos de 10 años del plazo establecido y es por eso que desde la Secretaría Distrital de Planeación estamos formulando la política pública para acelerar el cumplimiento en Bogotá de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nos permitirá mejorar aspectos puntuales en la toma de decisiones, promover alianzas con diferentes sectores, construir una visión compartida, articular diferentes instrumentos de planeación, fortalecer las instituciones, adoptar compromisos y hacer seguimiento a las acciones que nos permitan avanzar de manera más eficiente. Te invitamos a que nos movilicemos hacia la construcción de esta política para que nadie se quede atrás. Nos conectemos con los ODS y avancemos hacia un futuro mejor.